hola a todos bienvenidos a mi canal el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer estas bonitas cajas vintage reciclando cajas de zapatos así que vamos al paso a paso lo primero que vamos a hacer es tomar cualquier caja de zapatos y vamos a pintarla toda de blanco por fuera también vamos a utilizar pintura amarilla y pintura café colonial vamos a tomar una esponja vamos a impregnar la de pintura y vamos a empezar a hacer unos trazos como lo estoy mostrando en el vídeo hasta obtener una textura más o menos similar a ésta ahora vamos a forrar la parte de adentro yo he decidido forrarlo con tela y adornarlo con algunos encajes y cintas pero tú si lo prefieres lo puedes adornar con papel regalo, papel contact, foamy o como quieras también vamos a forrar todas las esquinas con la misma tela como les estoy mostrando en el vídeo y repetimos este paso en las esquinas de la tapa superior algo así es como se debe ver también vamos a utilizar diferentes stencils vamos a utilizar stickers servilletas o cualquier tipo de papel decorativo vintage que tengas y vamos a empezar a decorar la caja por fuera algunos de ellos son autoadhesivos o si estás utilizando servilletas vas a necesitar pegamento para servilletas y vas a empezar a poner muchos stickers entre más stickers se va a ver más bonito ya que estas maletas se caracterizaban por tener muchas estampillas te recomiendo también utilizar estas estampillas o stickers para tapar cualquier imperfecto que pueda tener la caja una vez lo tengas todo decorado es opcional si al final quieres darle una capa de sellante o de laca por último voy a utilizar una correa dañada y vieja que tenía para terminar nuestra caja lo que voy a hacer es recortar dos tiras de nuestra correa y las voy a pegar como estoy mostrando en el vídeo también vas a necesitar un pedacito de correa para hacer la manija de enfrente y este es el resultado y bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado muchísimo que lo pongan en práctica si les gustó no olviden darle like al vídeo y compartir no olvides suscribirte a mi canal para ver muchos vídeos con ideas de cómo reutilizar y reciclar muchas gracias por tu tiempo como siempre y hasta la próxima bye